Y el programa del día de hoy, cerrando ya lo que es enero, se vino con un especial de verano porque todavía estás a tiempo de cambiar tu traje de baño. Por eso hoy te mostramos parte de lo que es la nueva colección de Marea. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.